Padre me dieron la raza y la vida que pasa, no pienso perder en mi casa Yo corro adelante, el cronómetro corre de 90 a 0 No importa, yo sé lo que quiero, persigo el balón con las manos en el corazón Asustado me mira el portero, las manos a sol y en invierno no impacto sertero Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la música que llega, la fiesta se pone caliente, la casa está llena de gente Sigue bailando en el aire, se siente el ambiente Lleva las manos al sol